Siguiente batalla de octavos de final, a mi izquierda BRG y Diel en contra de Dolnadie y Goro Mira, pero tijera, ¿quién inicia? Todo el mundo motivado en casa, dejando un comentario, suscribiendo al canal Todo el mundo motivado por aquí, vamos a darle entrada, todo el mundo Permite un poco más barco Mira que yo tengo la fluidez, sería Goro, puto, te enfrentas contra Ben 10 Mira que lo hago y estoy sincero, eres don nadie, o sea que eres nadie, puto, no te puedo hacer menos No te puedo hacer menos, pues yo ti si te hago, traigo ya el estilo puto y ahí se me acabaron los cigarros Traigo ya el estilo, traigo ya el estilo, traigo pinta de vago, cómprate tenis puto o valen 300 baros Solo porque te lo compro, tu papá, por favor Me haces menos, no seas tonto, si todos sabemos, tú eres la burla de todos Ha, el don nadie y el Goro representan, mira guacha aquí, guacha dos eminencias No progresan, el Ben 10, dos no pueden lucrir contra ti ni el Omnitrix Universe Dice, eminencia, yo sería Eminem, puto, o sea que yo soy tu excelencia Hey, mira que lo hago y te jode con tus pan, puto, te muero y te dejo entre flores Ok, no dejas entre flores, dice el men, traigo ya el estilo, night for men ¿Acaso no lo ves, la palomita se ve bien? Ay, no sabes de tenis puto, aprende bien Ya, eso es lo que quieres hacer, pero sé que hoy jamás no lo puedes hacer Lo tuyo, la verdad, me suena un chiste, lárgate a comprarte un buen speaker Mira, no te arrebento, es de la primera barra, no son Reeboks, son Nights, mira, guacha camarada No tiras nada, pendejo, aquí ya representa, la BC, aquí está, guacha, no das conciencia Hey, mira, como nunca ella me dice nada, yo disparo, lo que quiero, puto, tengo mangas y balas Mira, yo soy Dybala, eres Nike, yo soy Van Verde, haciendo palomitas, jugando en Holanda Ella viene a ganar, yo soy Gima, brijo y Movis, la meto de Chile, na Y es por eso que aquí tú, a mí no da más, y es por eso que la reta, yo vengo a sacar Oye, mira, eso es lo que este traje, dice guacha, guacha, ese es un mensaje Guacha, aquí tú eres de nadie, así que aquí tú vienes como camuflaje No solo es nadie, es porque nadie las pone, yo corrompo las leyes, ya sabe, nadie se opone Los contengo, porque pone frost, la yuca los yo no pongo esto Hey, mira que lo hago, y si tú las reglas, puto, yo las rompo, creo, a que a mí me llaman, dime Hey, mira, te la acabo y yo lo rimo, puto, pide un deseo, si quieres a tu padrino A tu padrino, ¿qué le va a pedir deseo? Pues pídele que pase, es la siguiente en el torneo Porque yo lo dudo, mientras esté yo presente, llámame tu padre, aquí está mi presente Pero, ¿qué te digo? En serio, mi hermano, no le somos un niño, por lo visto no rapeas Solo tienes tu estilo y por lo visto tú no eres el elegido Quiero un padrino, ¿o qué? Donas quieren vender, te quito, soplé por el madre con recorrer No mamones, estoy aquí todo el recorrente, el continente, no se pone en miente Mira cómo siento, yo lo veo, sé que un padrino y yo tu cara, buenos putazos, llendo y anexo Mira que la acabo, puto, siempre yo lo rato, no me moro ni pesete, porque siempre he sido eterno Siempre he sido eterno, ya te has morido dos veces, porque en la otra punta no estuviste muy presente Así que tranquilo, contesto más de dos veces, y es por eso que ahora veo, putazos en tu fuente Lo tuyo lastima y también tu mensaje, la manera que hablas se chinga a la rae Pero bueno, dejes tu mensaje, porque por lo visto nunca te completa su mensaje Morido, morido dijo el maestro de la sed Nadie, momento, nadie resultó morido en este video No se preocupen, todo está bien Jueces, a la cuenta de 3, 2, 1, tenemos réplicas Uno de cada uno, uno de cada uno, uno de cada uno Matemática es Van Persie Libre, 3 entradas, 4x4 en un doble tempo, lo tenemos Kevin De mientras quiero que pasen, dejan ahí un momento en el comentario, pongan te amo rodo, Suscribanse al canal ¿Vas a aprender el monte, carnal? ¿Machín? ¿Vas a aprender el monte, carnal? ¿Motivados los dos? ¿Los tenemos que ir? Ok, quiero que todo el mundo esté motivado Vamos a aprender el monte, tenemos las últimas batallas de octavos, quedan como 5 todavía ¡Motivado, motivado, motivado, motivado! ¡Batalla de peso! ¡Súbelo poquito, súbelo poquito, súbelo poquito, súbelo poquito! Dicen que le faltaban los cigarros, pero no te faltes, te voy a consumir Mira, tengo todos los ritmos muy buenos, te mato, mira que me puedo asumir Mira, te puedo matar, tengo el estilo, la pongo en el cast Pelea de goro, pero yo soy un sumo puto, no te salgas del círculo de la sal Ok, te conviste el patrón, traigo ya el estilo, traigo yo el 2 Mira, estoy con el 2, porque aquí yo soy el 2 Así que tranquilo, trate de frente, traigo ya el estilo más de frente No fuentes conmigo, dice que el círculo, el tuyo, es más vicioso Traigo el estilo, que vengo putito, venga, vengo matando a Rosso Pero mira, ¿cómo suena más inmenso? Quiero hacerlo como yo lo hago, pero yo te disparo y nunca te veo Mira que te mato, te mando a dormir, justo con Morfeo Pichibor me duro una mierda, Pichibor lo pasé con un solo peso Ok, dice que lo pasas con un peso, traigo ya el estilo, que le estoy a su inmenso Así que tranquilo, porque quedas como un beso Traigo ya el estilo, mi rimasco al esfuerzo Así que vengo, que digo la rima tranquilamente y armamente Vengo con el flow, que ya llega putito y te mata así contundentemente Este es un oso, yo lo tengo a buscar Tengo el ritmo bueno, mira, puedo estimular Mira, te la tiro y nunca me vas a ganar Es un oso, digo espeso y espeso, si me va a volar Se va a volar, traigo ya el estilo, que ya llega, doblega la rima de volada Mira pana, cuando traigo ya el estilo, que tu sangre ya de rango No puedes contra mí, porque yo no digo barras Así que tranquilamente putito, porque las barras no las traigo Si las traes putito, miren como y en cada ambillo siempre vengo y cabalgo ¡Tiempo! 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 ¡Esa es a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Tenemos réplica! ¡La última! ¡Que pasen los que quedan por favor! ¡No a nadie! ¡No a nadie! ¡Ok, ok! 3 entradas de 4x4 a doble tempo también, por favor ¡Tiempo! ¡Sí, a doble tempo! Aquí se decide, jueces ¡A qué opina y qué por favor! ¡Te comprendo! ¡Ya, ya! ¡Está largando mucho! ¡Está largando mucho! Bastante cabrón Inecesariamente, inecesariamente Ok, ok, ¿quién empieza? ¿quién empieza? ¿quién empieza? Ok, dice 3, 2, 1, préndele Yo reviento, aquí tengo todo el concepto, tengo todo el filamento Ya sabes, es el concepto, no sabes este bro A panel donde va, te da falta la brula Oye, en serio, mira, la verdad yo no te entiendo Porque por lo visto no dominas tampoco tu texto Oye, mira la manera en que yo te convenzo Porque al final te lleva rosa de los vientos La rosa de los vientos te falta, Guadalupe No ocupo nadie que ni me guíe a ti No falta ni tampoco que me pida para dónde voy Porque ya sabes, no voy porque no nadie yo soy Pero al final dime, ¿qué es lo que te ocupa? Porque tú, Lupe, no te veo tampoco con lupa Pero al final dime, ¿qué es lo que te ocupa? Al final a este güey solo usa cupa No uso cupula ni cupa No soy una upa ni tampoco una oruga Sabes de biología o te enseño un poco Perdona del maestro, sabes, en bonas En bonas, en bonas es muy mal Porque al final no sabes cristallar Pero bueno, lo tuyo la verdad ha sido completo Estoy de acuerdo porque al final eres un insecto El insecto lo que vuela florece Ya sabes que la Navidad comienza La primavera, 22 de marzo, mi cumpleaños No es una coincidencia que este año lo haga Vaya dato, crack, ojalá este lo hubiera preguntado La verdad ni siquiera sé cómo lo has logrado Tú crees que con eso lo has logrado Pero al final de todo te vas todo espantado Tiempo, tiempo, tiempo Vaya dato perturbador Vaya dato, crack, vaya dato, crack Vaya dato, crack Jueces, tenemos decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Se la llevan BRK y 10 Fuerte aplauso para Goro y para Don Nadie